Por el día de la canción criolla, 31 de octubre de 2023 Esta canción regresa, la escuché en el año 1970 Cuando en mi casa compraron el Don Play de Lucha Reyes Se escuchaban otras canciones como Mi Voz, Propiedad Privada y otros En el año 1973 falleció Lucha Reyes Yo estaba en mi tercer año de secundaria en el Colegio Inmeditán Carvajal del INSE Me acuerdo que estaba tomando el ónibus para ir al colegio Cuando subí ahí en la cuadra 12 de la avenida Bravo del Cruce con Irón Huánuco Cuando subí al ómnibus, un señor que estaba sentado al fondo del ómnibus Dijo, ha muerto Lucha Reyes De ahí llegué al colegio y se escuchaba la canción, esta es mi última canción 31 de octubre de 1973 Lucha Reyes murió en el día de la canción criolla Esa canción, esta es mi última canción Pidió a un compositor que se lo dedique porque ya pensaba, ya pensaba, sentía que iba a morir El entierro de Lucha Reyes fue apoteósico Fue bastante gente al cementerio de Lima Los noticieros de televisión en las noches pasaban todo el entierro El pueblo sintió congoja por su muerte Esta es una de las mejores canciones que grabó Del compositor Augusto Polo Campos Ella tenía una bonita voz Una melodiosa voz Viva el día de la canción criolla ¡Suscríbete al canal!